Cucu... Oh, my God... No te apoyes, no te apoyes No te apoyes, no te apoyes Algo te acompañes No te apoyes, oh te apoyes Cubre, no te apoyes Y es tu abastecimiento T grado en un par de ép protections Y duró la lengua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!